El día de hoy estamos aquí en Brookhaven, link en la descripción y el día de hoy les voy a mostrar mis mejores trabajos que tengo aquí, así que mejor me callo ya y empecemos con el video. Vamos compañero, vamos a pues aquí con la señora, ay que casa era, era esta, si es cierto. A ver Carlos, me preguntan a la señora que le falta, ay señora. Ay, esta atrapiando la banqueta, ay perdona, espérate Carlos, salte, toca, toca, hola, buenas tardes, le venimos a saquear la pinche casa, la verdad aquí sale que debe mucho, eh, no nos pagó el sillón, páguenos, este, vámonos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a ver, la licuadora, donde esta la licuadora, una cama indivisible, tu madre. Y si me meto con él. Esa es mi hija Este no, no era tu recuerdo Ay verga, no saque la pinche Eh, cálmate Quítate perra Les cantamos gratis Ay aquí hay gente Vamos a cantarles, vamos a cantarles Buenas tardes Cantame la de Coco No estés chingando, no me la haces El de allá Tu belleza Nada igualará Tamás ¿Quién es esta metida? Eh, no la voy a apagar eh Quiero tu voz ¿Qué es eso? Kimberly Loaiza, no sabía que estabas aquí con nosotros Ay se te salió un gallo No Ay nos están quemando Siempre rodeada de gente pendeja Págueme Señora, págueme Ay, ay gracias Gracias Ay gracias Dice gracias No, no nos han expuesto Que perra, que perra, que perra Que perra mi amor Nos contrataron para ir a ponerle el internet a unas doñitas Así que vamos Así que vamos Buenas tardes Le venimos a conectar su internet Ay A la verga Ay Bueno, aprovechen book Aprovechen book A la chingada Ya llegó el pinche dueño Le vengo a poner el internet Cállate a la chingada pendeja Ábranos por favor Le vengo a poner el internet Atrapada No, gracias Ya comí ¿Quién verga metió una puta escalera? Internet de la... No, no Es Easy Somos marca Easy No ve mi camisa Easy Ok Trabajo hecho Contratenme para más trabajos Porque vengo con toda la plebada aquí A la verga A la chingada No